¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Estoy esperando a los estos datos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Benches Puntéria! ¿Cómo sabéis que iba a salir por ahí? ¡Venga! ¡Gracias! 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 Me cambio esta por un subfusil porque tus vatos me han estado reventando siempre con el subfusil ¡Vame por este! ¡Pero no tengo vatos! ¡Gracias! 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 ¡El baño está bien roto! Hay dos francos o que? Si me pego, si me pego, pero también me hago un EXPEL Hay tres, dos francos No, no me dan amas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!